Cuando una mujer pequeña Mira al cielo y me sonríe cuando le beso en la boca Luego de beso en la boca una mano ella desliza Por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa Cuando todo se abre, ay esa mujer me usa Yo quisiera que se abriese un botón de esa blusa No hay ropa que se aguante ni botón que se mantenga Ese amor que hoy seguimos nada, ay que lo contenga Yo te quiero así pequeña, de ese beso que me agita Coza de mujer, esa rosa, corona y deletiva Ay, 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 esa rosa de un feliz serena Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña Ay, 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 esa rosa de un feliz serena Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña Ay, 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 esa rosa de un feliz serena No hay ropa que se aguante ni botón que se mantenga Ese amor que hoy seguimos nada, ay que lo contenga Yo te quiero así pequeña, de ese beso que me agita Coza de mujer, esa rosa, corona y deletiva Ay, 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 esa rosa de un feliz serena Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña Ay, 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 esa rosa de un feliz serena Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña Ay, 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 esa rosa de un feliz serena Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña Ay, 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 esa rosa de un feliz serena Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña Ay, 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 esa rosa de un feliz serena